La legislatura del Neuquén, junto a la Casa de las Leyes, realiza y acompaña actividades de promoción de la ciencia y la innovación, despertando el interés de los más jóvenes. Las actividades científicas, como la Feria de Ciencias, que recientemente se realizó en la EP número 8, Manos a la Ciencia, que realizamos en la Casa de las Leyes, o lógicamente que han convocado a miles de chicos en cada una de estas actividades, son sin duda el principal instrumento en que se basa la Ley de Educación Provincial para poder tener ese contenido transversal que significa el conocimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva como parte de la capacitación de nuestros niños y jóvenes. Creemos realmente que una provincia que apuesta al futuro pensando en la educación, pensando en ciencia y tecnología, es la que está previendo de alguna manera qué lugar se va a insertar en el mundo y cuál es el mejor destino para sus niños y jóvenes. Legislatura del Neuquén